Inditex registró un beneficio neto de 3.095 millones de euros durante los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal 2022-2023, entre el 1 de febrero y el 30 de octubre, lo que supone un aumento del 24% respecto a un año antes, según ha informado este miércoles la compañía. Las ventas del grupo ascendieron a 23.055 millones de euros, un 19% más respecto al mismo periodo de 2021 y fueron positivas en todas las áreas geográficas. De esta forma, Inditex alcanza su máximo histórico de ventas y beneficio en un tercer trimestre tras lograr un beneficio trimestral de 1.305 millones y unas ventas de 8.211 millones de euros, un 11% más. A lo largo de los nueve primeros meses de su año fiscal, el tráfico y las ventas en tienda han crecido de manera destacada y la diferenciación de las tiendas de Inditex ha sido clave, según ha subrayado la compañía. La venta online continúa progresando de manera satisfactoria y se sitúa por encima del récord alcanzado un año antes.